Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo Les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí mismo Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños Porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde ¿No deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve Que no se extraviaron De la misma manera El Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, esta lectura para mí siempre ha sido maravillosa pero atención, algunas veces la gente dice que hagan con noventa y nueve, la cañón, un valle apeteínte malo, porque está la corabe Entonces hay que ir a buscar a las noventa y nueve Sí, yo entiendo lo que está queriendo decir con esa reflexión más o menos como que casi como que cambia el Evangelio Pero en realidad el Evangelista no se preocupa tanto aquí en la cantidad de ovejas que se puedan perder sino que aquí queridos hermanos el Evangelista San Mateo cuando está escribiendo y la comunidad se preocupa ¿Saben de quién? De mí, de ese único es decir, es como que decir vos sos la prioridad yo te cuido a vos eso me hace acordar, por ejemplo los pasajeros VIP de la avión de la de Jupiter Bueno, entonces ahí el VIP entonces y entonces queridos amigos esa es un poco la comparación que yo les quiero dar más o menos para entender qué es lo que el Evangelista aquí San Mateo el Evangelio de por sí cuando habla de la oveja perdida nos está queriendo transmitir aquí dice justamente que qué es lo que pasa cuídense despreciar miren un poquitito qué les parece si un hombre tiene cien ovejas dice, ¿verdad? y va comparando si tiene cien ovejas pero ese que es prioridad también lo está llamando quién es el más grande en el reino de los cielos llamó a uno de los niños lo puso en medio y le dice este niño y el que le recibe a este niño quiere decir que cada uno de nosotros es un niño ante Dios es alguien que tenemos que cuidar es alguien que dentro de su inocencia tiene que ser encaminado ayudado mi alma mi vida tengo que cuidarlo y con mucha prioridad es la prioridad total y absoluta entonces como le estaba diciendo aquí no se refiere tanto por la cantidad de quien pudo alejarse o lo que sea sino que sobre todo es este buen pastor este que después como cristiano se preocupa de su hermano de ese uno sea el que sea pero oye preocupa opeareje aunque sea uno pero oye preocupa opeareje y donde están los otros y los otros están aquí seguros pero a ese uno yo no lo puedo dejar perderse queridos amigos esto ya es mucho verdad para nosotros porque nos está llamando evidentemente a un compromiso muy serio en el trabajo y en la tarea de evangelización porque opearejo ñandé guanaje y jina saben que nosotros no podemos dejar a ese uno un hermano que no se está acercando o se ha alejado por A o por B motivo del Señor y ya sube y ya 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 sino que tenemos que buscar las estrategias porque recordemos queridos amigos que dentro de la comunidad y en el plan de salvación del Señor cada uno cada uno deje a epe oreje a espera etcétera etcétera vemos a sata de todas las personas todos tenemos entonces queridos amigos una misión y una función específica dentro de la comunidad la otra comparación que yo suelo hacer verdad para entendernos mejor es como el rompecabezas upebe coñandé entonces yeicuabonayna petei ficha y os faltaron o cañero en deje a llevan en tu puzle os faltan en deje petei ficha y apean deje apea falta apecuara apea aababendiga tuyo meneje porque porque esa ficha solamente sos vos y si vos no estás ahí se queda un fero agujero apea y na opearela apea y na prioridad prioridad por ese uno pero sobre todo porque tenemos que cuidar y tenemos que ayudarnos y por eso porque justamente como los niños dice tenemos que ser el niño que tiene el alma tan sencilla el niño que tiene que ser cuidado en todo momento y se le está llamando a la comunidad sino que ir en busca de esa oveja perdida ir en busca de ese que tiene que completar y que completa tu rompecabezas en la construcción del reino de Dios queridos amigos esta es una llamada bastante difícil y bastante comprometedora porque y ahí vos te vas a dar cuenta entonces mira un poco tu rompecabezas primero mira en tu casa primero mira en tu casa o también eso miremos dentro de nuestras capillas dentro de nuestros grupos porque algunas veces ñandigo ya lleva ya la DEA en vez de ir a buscar a ese uno a ese uno que está faltando a ese uno que completa entre comillas nuestro equipo entonces para cuirilla es como decir a Hanna a Dula más o menos así lo decimos claro que aquí no lo dice pero dice les aseguro que se alegrará más por ella que por todas las 99 que nos extraviaron de la misma manera el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños porque quiere decir que si nos perdemos nosotros quiere decir que es porque no hemos cuidado de esa pequeñez del hombre en su limitación en el fondo en el fondo la gente quiere decir que de su limitación y por eso es que en su limitación esa persona se puso ante algún problema y no fue capaz de superar y entonces y después él hace su religión así de sencillo queridos hermanos entonces el aspecto muy antropológico que es esencial en la vida del hombre esto se manifiesta también en nuestro aspecto de relación relación con los demás relación con el mundo y relación con Dios que así sea que así sea